Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonilla y en este espacio de Face Express El día de hoy vengo para poder contarte Que es lo que está pasando entre el señor Novo y la señora Verónica Y que entre ellos hay un lío, eso no es nuevo Pero que ambos se están denunciando el uno al otro En lo que es el condensio electoral de buscar una institución Que incluso lo podría dejar al margen a ambos Pues la situación es bastante grave Sin embargo sabemos que el poder político lo tiene el señor Novo Esto y otras cosas más Quedan evidencia por si habrían ambos incurrido En lo que tiene que ver una infracción grave Ahora tanto común que se está haciendo Las denuncias de este tipo Y que en algunos otros actores ya hasta han pasado factura Esta situación queda al margen de ver Que es lo que ocurriría aquí Porque vemos que ninguno no se soporta Y hacen lo posible Porque el uno y el otro se ha instituido Y aquí vamos a revisarlo Por ahora es importantísimo que nos dejes tu like Compartas este video Suscríbete en YouTube Cierre en todas estas redes Y mejor pasemos a ver la nota A ver lo que piensa Daniel Novo A mí me tiene sin cuidado Lo siento A mí lo que piensa Daniel Novo Me tiene sin cuidado Permítanme lo repito A mí lo que piensa Daniel Novo Me tiene absolutamente sin cuidado A mí no me interesa lo que pasa Dentro de las campañas políticas De las tiendas políticas ¿Qué opina usted de que le ha dado Una de las mayores alegrías Del presidente Daniel Novo Después de toda la semana que tuvo Con que le dieron contra Bueno, el caso Olón ¿Cómo se siente? A ver, verá Yo entiendo que la esencia es Si yo soy un perro del gobierno o no Mire, si yo A ver, yo he juiciado A todo el mundo A distintos campos Y siempre dentro del campo me dicen Es que al hacer Al enjuiciar al uno Le beneficias del otro Te doy un ejemplo Cuando yo enjuicié a Pavel Muñoz Me decían Es que ahorita está peleado Con Paola Pavón Entonces Eres un perro de Paola Pavón No ¿Qué peligro puedo representar yo? Ahora entendemos Más bien que el peligro son otros Y en realidad Esto lo puedo Aún mostrar A los ecuatorianos Con todo lo que ha estado pasando Este abuso de poder Hacia los ciudadanos Eso no podemos permitir Ecuatorianos Porque la persecución es real La violencia política es real ¿Qué hacer ante esto? Bueno Primeramente parar Porque al abusador se le para Al abusador tiene Que volver nuevamente A la causa De por qué Estamos aquí En un gobierno Si no es para cumplir Justamente Como binomio Lo que nosotros Propusimos al pueblo ecuatoriano Y por esos esfuerzos Hoy quieren destituirme A cuenta cabal Inventándome ahora El tema De A través de contencioso electoral Que ya están levantando ¿Cierto? Para Declararme impidente A mi cargo ¿Qué buscan? Están Nuevamente Queriendo hacer Una investigación ¿Cierto? Hacia la vicepresidencia Con el tema De tráfico De influencias Es decir Todos los intentos Que quieren hacer Es muestra clara De lo que yo les estoy diciendo Ecuatorianos ¿Cuándo Formó parte usted De la revolución ciudadana Según ha dicho El presidente De la república ¿Alguna vez fue afiliada Simpatizante Candidata Algo por el estilo? No Pero es un grave error Y gran error Este Haberme señalado Dentro de esa postura Para mí Simplemente Una cortina De humo Para quitar La atención De lo realmente Importante Que es en este momento Entender Los ecuatorianos Frente a que estamos Frente a que estamos Dígame usted Frente a que estamos Frente a este peligro Que se está dando En el Ecuador Del abuso de poder Sin duda alguna Los hechos Y algo que yo denuncié Cuando yo salí de Ecuador ¿Por qué razón Salí de Ecuador? Sin duda Un decreto En el que atropellaba La La constitución Porque Es inconstitucional Lo que dice Sin embargo Por el equilibrio Constitucional El orden Constitucional A la que Siempre Me divido Porque soy respetuosa De la ley Y esto Es 24 años No es que lo digo Ahora El orden La justicia El debernos A una A una carta Magna Es importante Porque es del estado De derecho Es en donde Debemos tener claro Obviamente Si quieres hacer Política Cómo se conforma Un gobierno Democrático La denuncia Simplemente Lo que nosotros Queremos dejar Es un precedente Para eliminar La corrupción Pero en todas Sus maneras También la corrupción Electoral Haciendo uso De nuestros derechos Como ciudadano Nosotros podemos Denunciar también A un precedente Jurídico Necesario Que nadie está Sobre la ley Incluido El señor Presidente De la república Son infracciones Electorales Que efectivamente Están En la denuncia Esto es Incumplimiento De disposiciones Que están En la ley Orgánica Electoral Quiero cambiar A otro ámbito A otro tema Que también Es importante Porque no solo Es la delincuencia Sino también Aquellos Ciudadanos Políticos Aquellos Que no les Importa La tranquilidad Y la seguridad Del país Y buscan Diversas Formas De atacar Al presidente Daniel Novoa Una de esas Tenemos conocimiento De una denuncia De una denuncia Ante el Tribunal Contencioso Electoral En contra Del presidente Daniel Novoa Pero miren Ustedes La persona Que denuncia Es Pareja Sentimental De una Exfuncionaria De la vicepresidencia De la república Que acaba De renunciar Hace pocas horas Nada extraño Pero se entiende De donde proviene Esta denuncia Y esta relación Es todo Compañeros Muchísimas gracias Por el espacio Y la cobertura Una buena tarde Con todas estas Situaciones Que tú Te destituyo Que me quieres Destituir Que tú Abusas aquí Que tú Abusas allá Esto parece Mercadillo Yo estoy mirando Velas que se pasan En Ecoavisa En estos medios Hay tanto relajo Y es un gobierno Corto Que fuera Si fuera un gobierno Largo Yo me pregunto Si no se aguantaban El uno al otro ¿Por qué Miércoles Por eso Es una palabra Más fuerte Aceptaron ser Binomios Solamente por buscar El pobre ¿A qué le sirvió A la una Está exiliada Por allá En el medio oriente Y el otro Solamente para Estar farreando Quiere estar fregando Tomando Jodiendo Y está bien Es joven Pero Por favor Si decidió Ser presidente Debería Encargarse a trabajar Y no con Ese tipo De cosas Que de verdad Solamente Dejan Más Por debajo Lo que tiene que ver El trabajo nacional Déjanos tu like Compárate este video Suscríbete a YouTube Sigue nuestras redes Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!